¡Suscríbete al canal! Listo, venga yo pongo ese pedal aquí Listo, venga yo Abre tus manos y encuentra tu libertad Abre tu alma y déjala a mí entrar Sueña despierta que yo te ayudaré A volar tan alto donde los cuerpos no pesan Y no hay tiempo ni distancia capaz de perturbarnos Deja que mi cuerpo se ciña y cure cada vacío Bésame con más fuerza y que este instante no se apague No perdamos los segundos, deja tu alma flotar No lo dudes más, deja los insectos volar Solta los miedos, respira y encuentra calma Que entre piel y piel está Dios Cuidando de nuestras almas Así sintiendo sin maquillar la calma Entre los dos Deja que mi cuerpo se ciña y cure cada vacío Y atrápame en tus dedos Y que este instante es eternidad Así diría No perdamos los segundos, deja tu alma flotar No lo dudes más, deja los insectos volar Convertirnos en un solo latido Y hacer de nuestros cuerpos Arte, soñar, creer, crear, manifestar Sentidos ocultos de nuestro ser Sintiendo despacio una sola piel Ser una sola piel Oh, 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 oh No perdamos los segundos Deja tu alma flotar No lo dudes más Deja los instintos volar Sentir los cuerpos Ser libres y hallar la calma Soltar los miedos Y amarnos en piel y alma Sentir los cuerpos Y que el corazón se expanda Soltar los miedos Y despedir nuestra historia En una sola piel En una sola piel En una sola piel En una sola piel Hey, ¿qué tal? Soy Sebas López Acompañado por César Gómez Esto era La Calma Estamos acá En el ensayadero de Radio U Acompañado por César Gómez ¡Suju! ¡Suju! Gracias por ver el video.